De regreso a Soberanía Popular, miren, yo quiero reconocer un trabajo que se está haciendo desde la dirección de esposas, esposas de los militares, ¿verdad?, de los policías. Asociación de Esposas y Esposos y Oficiales de la Policía Nacional. Y ahí está, yo quiero que me presenten esa imagen que fue un espaldarazo que le dio ayer nuestra primera dama a esta coronela que está ocupando ese importante cargo. Y si hay algo que yo debo de reconocer es que la primera dama, Raquel Albaje, es muy solidaria con los demás. Y ha decidido extender esa solidaridad a través de esa institución que la dirige la coronela Berkis Asiático, que está haciendo un gran trabajo ahí. Yo no sé cómo cambió la modalidad porque normalmente era la esposa del jefe de la policía. Eso lo ocupó también una madre de un jefe de la policía, pero ahora el general Ten ha decidido, ¿verdad?, que es una miembro de la institución que debe dirigir eso. Y ahí estoy mirando y dándole seguimiento a un gran trabajo. Así es que felicitamos a doña, a la coronela Asiático. Y desearle que siga haciendo un gran trabajo, que estamos a su servicio aquí para cualquier tipo de apoyo a su gestión en todo lo que tiene que ver con publicitar las cosas que se hacen desde ahí. Ya saben los policías que tienen dificultades, que necesitan ayuda para sus hijos, cualquier tipo de ayuda médica, de un plan social que tiene la policía a través de ese importante organismo que da seguimiento a todo lo que tiene que ver con el bienestar de los policías. Y la primera dama ayer reconoció eso y nosotros desde aquí también estamos reconociendo eso. Bueno, felicidades. Donde ayer ya las aguas volvieron a su nivel, como tenía que ser, es al PRM, ya con este fallo, histórico fallo que da el Tribunal Superior Electoral, donde falla a favor de la institucionalidad. Y ayer nosotros tocamos este tema aquí y dijimos que eso era lo que iba a ocurrir, porque ese tribunal está, es para proteger la institucionalidad de los partidos políticos, para proteger a los partidos políticos de cuerpos extraños que vayan a crear caos, que atenten contra su propia existencia. Un partido político es parte del Estado, es una parte fundamental del Estado. y el poder judicial que es parte del Estado también, ¿verdad? Y de una parte importante, de un poder muy diferente al poder ejecutivo. Yo pienso que es un importantísimo poder del Estado, el judicial, porque es el que lleva el equilibrio entre las partes políticas y congresional. Y ahí está para trazar el sistema de reglas del país que mantenga la estructura orgánica del Estado. Y en ese sentido falló, a pesar del escarceo y del chantaje público que fue sometido, con unas sentencias divorciadas de la realidad de lo que se estaba conociendo ahí. Porque aquí hay gente que yo no sé cómo es posible que se definan exitosos dentro de una carrera y no pegan una, y no tienen criterios propios amparados en base académica de su carrera. Es lo que yo no entiendo. De por qué tienen hasta cierta connotación y aceptación, porque es que es un pueblo como que no quiere ir más allá de un análisis simple, a profundo, a aspectos contextuales de qué es lo que me voy a adherir, a qué es lo que voy a asumir, asimilar y a defender. Y por eso gente como uno se separan de cosas, de proyectos y de personas. Porque si tú tienes una capacidad analítica y tienes condiciones de libre pensador y tienes autoestima y una personalidad propia, tú tienes que saber qué sigue, qué no sigue, qué aguanta y qué no aguanta, a qué te adhiere y de qué te separa. Entonces, brevemente, para pasar a Jacín, yo voy a hacer, si se quiere, un análisis retrospectivo de qué ha llevado al PRM ahí a tener anoche que limar, ¿verdad? Si se quiere separar ya los nubarrones de lo que es su convención para un paso importante ya del PRM a nivel orgánico, salir a hacer su carrera hacia la permanencia en el poder. Porque el PRM, después que termine con sus asuntos internos a nivel orgánico, se tiene que preparar para el tema de elegir sus candidaturas, ¿verdad? De elegir la organización a nivel nacional y después las candidaturas alcalde, senadores, regidores, síndicos y diputados. Y después la presidencial, pero ya eso está más definido. Ahora bien, al PRM lo tiene ahí la inacción con elementos, cuerpos extraños que llegaron ahí a todas luces con un histórico conflictivo a crear conflicto, a dividir y a crear situaciones difíciles en aras de beneficios muy particulares. Esos beneficios no se contemplan en un partido que fue construido por un grupo de gente que decidió formar tienda aparte, de lo cual nosotros fuimos parte, ¿verdad? Cuando eso apenas era un esquema arriba de una mesa. Entonces ya ese partido en la puerta del poder, entonces llamó la atención de saltarines de la política y de gente que no sabe hacerle tiempo a la política. Y entonces llegan a ese partido a crear situaciones. El PRM se lo permitió y ahí está. A nivel mediático aparenta que el PRM está en una confrontación y en conflictos internos y en una crisis interna cuando es lo más lejos de la verdad. El PRM es uno de los partidos más sólidos del sistema, que tiene mayor coherencia y mayor unidad porque el PRM son dos gentes y el que no lo quiere entender que se vaya de ahí, como hice yo, y me equivoqué porque lo que tenía era que quedarme porque yo era de los dos. Entonces yo con la criterio dije, democracia, ¿qué tiene que imperar? No, el PRM es un partido bicéfalo de dos gentes. Luis Abinader y Pólito Mejía, todos los días ahí en Monteculebra. Después de ahí tú el que quiera venir a hacer un grupo, es un grupúsculo y diga, identifique qué es lo que usted quiere para ellos determinar qué le van a dar. Y si usted no quiere lo que le van a dar, váyase de ahí porque eso es lo que hay para usted. Y eso es lo que ha pasado con gente. Ramón Albulquerque quería el Ministerio de Industria y Minas, ¿verdad? Le dijeron, no, lo que hay para usted es un consejo. No asimiló eso porque lo que quiere es el ministerio. No hay ministerio para usted, entonces se tiró a la oposición. Otro elemento, quería el ministerio de la policía, quería la vaina esa de gasolina, ¿cómo es? De refinería. Le dijeron, no, 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 para usted no hay nada. Recomiendo una gente suya para este carguito. No quiero nada y den una mesa. No hay nada para usted. Se fue entonces a la rebeldía y al caos. Ahora, si el PRM en ese preciso momento lo somete a un consejo de disciplina, a todo el que esté ahí creando conflicto, y a todo el que esté ahí en nota discordante, ni se hablara de ello ya. San se acabó, ni se hablaran de ello. Entonces, ahora, esto culminó anoche, pierden como es de esperarse y vienen con discursos. Muchos de ellos bien articulados. En el caso de este sometimiento que lo hizo el candidato Guido Gómez Mazara, perdió y ahí anunció ya que seguirá haciendo acciones. Dice que otras metas les esperan. El PRM, yo se lo dije ayer, la otra meta ahora es aspirar a la presidente para tener otra vez escenario y tener otra vez tarima para entonces seguir haciendo un trabajo de oposición a los lineamientos oficiales de ese partido. Ustedes sabrán qué van a hacer con ellos. Yo pienso que el cáncer se arranca y se corta de raíz. Si hay una mayoría que determina a través de sus organismos y hay elementos que no acatan eso, se están insubordinando a la dirección porque en esos organismos se vota, no se vota. Ahí se ejerció la democracia. Cuando la democracia determina que la mayoría y fija posiciones, ya lo que hay es obediencia política y obediencia institucional, el que no obedezca el mandato de la mayoría, lo que hay que apartarlo. Tan sencillo como eso es así. El problema es que en política se hace lo que manda el librito y la política se nutre de realidades. El PRM no puede someterse ahora mismo en una diatriba, en un tirijala, por una presidenta, por una presidencia, una secretaria general, una presidenta del distrito o del municipio X, cuando el PRM asume el gobierno con grandes tareas por delante, comprometido con hacer una labor de cambio, en medio de una crisis, los PRMistas con su razón por llegar a puestos de dirección, entonces de qué valdría la pena nosotros disminuirnos en una lucha estéril sin sentido. Entonces, en política se hace lo que manda el librito, lo pragmático, y lo que manda ahora es apoyar al presidente Abinader, hacer una buena gestión, a lograr que los PRMistas entren al tren gubernamental, porque ahorita hay que buscar esos votos para las alcaldías, para la radioduría, para la sanaduría, para las diputaciones y para la grande. Pero es así. Para que usted sepa. Las dos figuras principales que están opuestas a esa metodología, Ramón Albulkel, que como presidente una la impuso, un pleno de delegado, y el señor Guido Orlando Gómez Mazara, en el 2004, cuando coordinaba el este, que había el problema, que había el problema, se pronunció a favor de eso. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Convención de delegados no lo para nadie. Y en el 2010, yo fui el jefe de campaña de esa parcela que llevé los delegados. Vaya que director. Yo fui que llevé el dictado de los delegados. No es pues incoherente. Porque es que aquí hay una cosa que se llama Google. No es así que se llama. Entonces, ese es el mejor aliado de la verdad y el peor enemigo de los mentirosos. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, el ronquito soberano, todo lo dicho en serio, al estilo urbano, con el mismo ronquito soberano. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí.